Como un gran paso hacia la concreción de un anhelado sueño de más de 400 familias coyaiquinas, calificó el alcalde subrogante de Coyaique, Orlando Alvarado, la puesta en marcha del proyecto de conservación de vías urbanas ejecutado por la Municipalidad de Coyaique, acción que permitirá la intervención de los sectores de Camino Lago Atravesado y Camino Los Álamos Cerro Negro, contribuyendo de esta forma a mejorar la conectividad entre los residentes de la comuna. De esta forma, Alvarado destacó el avance para estos sectores periurbanos, sin dejar de lado la mirada hacia el logro de la pavimentación definitiva de estos tramos. Anhelado proyecto de conservación de vías de acceso, tanto al sector del lago atravesado, con cerca de 2.000 metros lineales y 900 metros lineales en el sector de Cerro Negro. Proyecto que consiguiera la conservación durante 18 meses y esperamos en el caso acá que estamos en el sector del lago atravesado, ojalá ese sea el periodo necesario antes de comenzar después con la pavimentación ya definitiva de este camino. Así que el anhelo que tenemos todos los vecinos del sector. Y en el caso de Cerro Negro también mantener esos 900 metros en una manera óptima y después que continúe el tramo haciendo la conservación el Ministerio de Obras Públicas. Así que estamos bastante contentos por los vecinos. Este es un ansiado, anhelado proyecto porque este camino se ve ampliamente recorrido, especialmente durante la época estival, pero durante todo el año sabemos que tenemos muchos habitantes que ocupan este tramo, así que esperamos que sea un beneficio para todos ellos también. El proyecto postulado para financiamiento al Gobierno Regional de Aysén por parte de la Municipalidad de Coyhaique permitirá contar con una conservación permanente de estos dos tramos por un periodo de 18 meses a contar de marzo de este año. Avances que se han logrado gracias al trabajo mancomunado de organismos de gobiernos y municipalidad. Acá hacer un llamado a seguir trabajando en este tipo de políticas que buscan finalmente mejorar la calidad de vida de los vecinos. Hoy día en representación de la Intendente Regional, la señora Yoconda Navarrete, quiero felicitarlo y efectivamente poder realzar que cuando las voluntades políticas están, cuando trabajamos en pos de nuestra comunidad, podemos generar este tipo de situaciones. Según los propios vecinos beneficiados, la entrega de terreno y comienzos de trabajos en ambos sectores viene a dar tranquilidad a las más de 400 familias que se verán beneficiadas directamente con estos recursos, un sentido requerimiento que finalmente se ha concretado durante este mes. Hoy es un día especial para los vecinos del camino Mano Negra, Cerro Negro, perdón, y camino Lago Atravesado. Se concreta algo por lo que luchamos mucho tiempo. Los vecinos que están aquí estuvimos permanentemente en la municipalidad, en el MOP, en el Servio, en el GORE. No puedo dejar pasar esta oportunidad para destacar la activa participación de Patricio Rojas Paredes, vecino del camino Lago Atravesado, ya que juntos decidimos iniciar este peregrinar y unir voluntades de las autoridades para llegar hoy a este momento en que se entrega la obra a la empresa adjudicataria. Por lo tanto, excelente la gestión de la municipalidad para conseguir los recursos necesarios para que pueda llevar adelante una buena mantención de estos 2.8 kilómetros aquí en el sector urbano, en Río Claro. Ahora, por año viene la necesidad de la pavimentación. Es un anhelo de muchos años, tanto de los vecinos que están en el sector aledaño donde estamos, como los vecinos del Lago Atravesado y otros que están al interior. Incluso ustedes saben que este camino conecta con Porta Aysén. Entonces hay varios sectores más que todos están interesados en que en algún momento esto se materialice como pavimentación. 632 millones en total son los recursos con que la municipalidad contará para realizar una conservación periódica de los 2,3 kilómetros del tramo Lago Atravesado y 900 metros camino a Cerro Negro. Acciones que consistirán en la colocación de una carpeta de rodado granular, la que será reperfilada cada mes y que contará con un trabajo de compactación cada seis meses durante todo el tiempo que dure el contrato, hecho que vendrá a dar una mejor calidad de vida a cada una de las familias beneficiadas. Gracias. 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 Gracias.